Saludos, mis queridos amigos de High Open Mind. Llegamos a la semana 132 con la temática Mujer, Vida, Libertad. Gran temática seleccionada por nuestro artista destacado y compañero de esta comunidad. Me encanta la temática porque honra a la mujer, le hace un gran homenaje a la mujer que en muchos países es maltratada y tiene que luchar por sus derechos. Aparte de eso, hoy 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Manga. Es por eso que las invito a tocarse. Acuérdense que el cáncer diagnosticado a tiempo tiene solución. Y con ustedes hoy, Nelly y Noemí, y les traigo el tema a mi manera. Espero puedan disfrutarlo. Gracias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más, en sueños más, en sueños más, me amiguró. Lo conocí y recibí compensación. Seguí sin vacinar, logré vencer las decepciones. En sueños más, en sueños más, me amiguró. La cama falló, me amiguró. Y me mostró, me dio un rengo o dos. Y más, sin sueños más. Eres algo que me arremití Hasta el azar quise perseguir Y si me aguanté, si me arriesgué Lo que perdí, lo que perdí Lo que perdí, lo que perdí Sempre a vivir, a vivanero Y también sufrí Compartí la vida Lo que perdí, lo que perdí Y rescaté, mas no guardé Tiempo salto Jamás me arrepentí Si a punto perdí Todo mi sueño Lo que perdí, si me arriesgué No te bendecí O te invitar Si no aprendí A renunciar Si nunca voy Y hay que pasar Y hay que pasar Nada de qué Siempre entregar Porque me Siempre No te bendecí No te bendecí No te bendecí Amí, 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 amí Amí